Buenas tardes Eneises, bienvenidos a un nuevo video de las últimas novedades del club Boca Juniors. En las últimas horas se conoció la contraoferta que preparó el presidente de Talleres de Córdoba para que el colombiano Baloyes pueda convertirse en nuevo jugador del equipo de Almirón. El club cordobés pretende el 100% del pase del delantero Vicente Taborda, el 100% del pase de Agustín Sández, lateral izquierdo, más 4.5 millones de dólares y saldar la deuda que el club cordobés mantiene con Boca por el pase de Pavón, monto aproximado alrededor de 2.5 millones de dólares. Sí, Bostero, increíble pero real. Obviamente compren el mejor fibrón de las librerías para tacharlo con ganas en la lista que encabeza Gustavo Gómez de los jugadores que próximamente no estarán llegando al club de la Ribera. Pero dejen un lugarcito libre en la lista para el uruguayo Edison Cavani. Aparentemente se destrabó el pase. El goleador llegó a un acuerdo para la desvinculación con el Valencia de España y en los próximos días estaría viajando para el Argentino. Un dato positivo es que el representante ya se encuentra en nuestro país negociando con Juan Román Riquelme. Esta vez parece que se dará. El periodista Pipi Novello tiró otra bombita que hizo ruido en Branson 805. Guillermo Cuadrado llamó a Román y le manifestó su deseo de jugar en Boca. El lateral derecho tiene una cláusula de salida inmediante, a pesar de haber firmado contrato con el Inter recientemente. Según se trascendió Román, le agradeció el gesto pero le habría informado que el puesto se encuentra cubierto, ya que con la llegada y la incorporación de Blandel proveniente de Tigre y la negativa del Chelo Huaygan quien rechazó las ofertas de Vélez Independiente y se le suma al puesto el jugador sensación del momento polifuncional Luis Advíncula no habría lugar para el nuevo colombiano cuadrado. Rin, 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 suena, suena celular y es de Román. Esta vez le hicieron llegar la noticia al ex de Boca que el uruguayo Facundo Peristri de 21 años actuó al promesa del fútbol vecino no será tenido en cuenta por el técnico del Manchester United por lo que el club inglés no ve con malos ojos darlo a préstamo al Ceneice para que sea su vidriera ante una posible reventa o que agarre a rodaje y sume minutos. Hasta el momento, bosteros, los nombres desfilan en los medios de comunicación pero lo cierto es que en Branson 805 las decisiones las están tomando con demasiada calma. Dicen que luego de abruchar a Cavani piensan apretar el acelerador. La verdad es que los minutos pasan, las horas también. El segundo tiempo con Nacional ya está por vencer. Esto es Boca, el club no te espera. Ya lo dijo el Coco Basile. Es el club deportivo ganar siempre. Gracias amigos, los invito a darle like para continuar motivándome a subir contenido del club de la Rivera. Hasta mañana.